Ya, ahora voy para allá, hasta luego, hasta luego. Y vamos a hacerle ahí una esplanada con un par de apartamentos, o tres, vamos, lo que se pueda. Mira, mira, qué guapos. Esta muchacha, esta es funcionaria de correos. Bueno, los accesos están abiertos, pero luego los accesos hacia los buzones o las viviendas, pues no, la gente todavía no abre y está bastante complicado. Yo divinamente, porque ahora no tengo que salir a nada, a la calle. Lo he pasado peor otras veces, cuando era joven. A ver, hijo. Mira. Esta es la mejor calefacción que hay, ¿eh? Esta me calienta toda la planta de abajo, ¿eh? Echando leña. A ver, que da un día, somos una. Ahí está malísimo, ¿eh? Porque está perfecto, ahí. Las carreteras también, pero hay niebla arriba. No sé qué sino que baja. El nivel pase de tránsito, ¿eh? ¿Está cerrado, no? Sí. Han llegado un metro o más, más de un metro ahora nevando. Entonces, un metro. A mí me ha gustado mucho, está perfecto. Está muy bueno. A mí me gustan las mujeres, ¿eh? Los cuerdos están apretados, ahí, mayas, ¿eh? Mucha de humo vivable. No sé qué habrá pasado. No sé si nos vamos a hacer el peta, que no nos corte, el joven. Si él está levió a sanar y no sabía que hacía la droga. El problema que teníamos aquí, bueno, pues es que es una finca particular. Y claro, aquí ya ve que son las... El servicio de máquinas de obras públicas o aquí del ayuntamiento, pues aquí ya no... Y claro, ha abierto este aparcamiento a pala, lo hemos hecho a las tres últimas semanas. El ir solo en una máquina es muy complicado. Generalmente por eso vamos dos personas en la máquina, siempre que se puede. Siempre aquí en nuestro ayuntamiento tenemos siete máquinas que da nieve. Prácticamente no dura la nieve en la carretera ni media hora. Desde aquí, bueno, ves que también entra, pero como vamos encima, no pasa. O sea, fíjate el tejado. Bueno, aquí veis lo que pasa, ¿no? Con los coches que se dejan aparcados. Hay veces que desaparece. Cuando hay mucha nieve, mucha gente le pone la antena para arriba, los limpia para brisas o un palo clavado para que cuando venga la pala se sepa que ahí hay algo. ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 La gente no se achica aquí con el frío. A dar un paseo, nada más, ¿no? A tomar el aire un poquillo. A tomar el aire, sí, que no es una cabeza de estar metido a la lumbre. Bueno, nos vamos a poner las cadenas al taller, si no, no se puede circular, porque está la carretera muy adora y ahí nos espera el alcalde, me ha dicho antes. Señor Miguel, aquí está mi jefe. Y ahora en un momento cambiarán las cadenas, para que tengáis una idea, cada cadena vale en torno a 1.500 euros. Este caballero es el dueño de los blancos, como se suele decir. Se llama Alfredo, le llamamos todos Freddy. Este señor se llama Alfredo también, como su hijo. No, es su hijo como su padre. Claro, de ver. Bueno. El trabajo de la nieve es muy duro por eso, porque la temperatura, porque la gente no espera, porque no... Bueno. Ahora nos vamos a dar un recorrido por la carretera de Isabel a Suárez. Con esto hay que tener cuidado, porque se te echan encima. Suelen venir a la carretera, porque suele haber algo de sal, y entonces los animales vienen a sal. Vamos a visitar a un ganadero de aquí del valle, se llama Javier Salmiñán. ¿Qué pasa, niño? ¿Tú cómo era? ¿Cómo te llamabas? Victor. Ah, tú lo he visto, ¿no? Muy bien. Javier, ¿qué haces? Bueno, pues tengo que venir a ayudar, porque si no... Su madre no le deja venir, porque dice... Que no, que hay que estudiar. He puesto unas placas, placas solares, pero que lo pusimos deprisa y las he puesto en el tejado. Claro, en el tejado se pone, no, pero que es que, claro, que están así planas, que la nieve las tapa. Y entonces hoy no han cargado. Por eso hoy, pues hemos ido, si no sale la luz, como se suele decir, y hemos tenido que arrancar el general. Bueno, Javier, ya lo veremos. ¡Luci! ¿Qué? Venga, dile algo a estos dos, a esta gente. Cuidado. Que son para la televisión, venga, que no pasa nada. No nos coges con esas cosas, que estamos guapas, como para vernos. ¿Qué? ¿Qué daño? La niña, ¿estés? La niña, ¿estés? La niña, la niña. Calla. No te denle palo. No te denle palo. No te denle palo, no te denle palo, si mismo rollo. No te denle palo. No queda tu remedio. Nieve o no nieve, aquí para adelante. ¿Estás mal para salir? No sé si podré salir. Vamos a ver si... sale este hombre de aquí. Está seguido más que la otra vez. Peor, ahí... Peor porque está no cerrado. Si no fuera por Miguel, ¿qué iba a hacer con nosotros? Arranta ley, endereza. Ya está. Vamos a tomar alcohol. Buenas. Esteban para mí es como mi segunda casa. ¿Por qué no salgo de aquí? Por la mañana, por la tarde... Bueno, aquí me tomo los cafés. Alguna vez algún cubalide también. Pocas, pero bueno. ¿Qué pasó? Aquí esta muchacha es la que nos da los avisos. Y este sobrino mío... Y aquí también. Yo no me he inventado eso. A mí no me gusta esa palabra. Me gusta más máquina uno, máquina dos, máquina tres. Exactamente yo por la máquina tres. Después de trabajo habrá que comer, ¿no? El cocido montañés es típico de campo. Y lleva alubia, verja y todo tipo de condimento de cerdo. Es un plato único que no se puede separar. Y entonces aquí, cuando hay nieve, como hace mucho frío y las temperaturas son muy bajas, pues entonces es casi un plato típico típico. Como siempre. Esto tiene que estar... Bueno, muy bueno. Nos vamos ya otra vez enganchados. Vamos a ver cómo nos ha dejado ya hasta la tarde. Y si que te vas. Bueno, vamos allá. Sí, enseguida estoy allí. Llamase a Telequita Neves número tres y para allá voy yo, pero... Como un avión, me marcho por allá. Paso. 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 Paso.